Ante todo, buenas tardes a toda la comunidad castellana. Mi nombre es el ingeniero Omar David Paredes Manrique, docente de la carrera de acá del instituto. Y, como bien menciona, tenemos programado una serie de actividades por nuestro aniversario y bodas de plata, que hemos preparado con mucho esmero y cariño para que la comunidad también se entere de lo que hacemos en nuestro instituto, que es el alma mater de la educación superior aquí en la provincia. Y para tal motivo, mencionaré que el día miércoles 5, estamos preparando, a pesar que hemos empezado ya con una serie de eventos internos por nuestro aniversario, pero para el día miércoles 5, ya con un tema de proyección a la comunidad, estamos programando una serie de eventos, las tres carreras de producción agropecuaria, enfermería técnica y contabilidad, que son cursos de capacitación a nuestros alumnos. De tal manera que, por ejemplo, la carrera de producción agropecuaria tiene programado el seminario-taller fortaleciendo las capacidades productivas de los agricultores de Valle y Majes, que se va a realizar en el Teatrín Municipal, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, donde se ha convocado a diferentes especialistas en varios temas, los cuales van a venir y van a capacitar a los agricultores e informarlos. Y también parte del instituto, que es la proyección a la comunidad y manifestarse en este sentido. Asimismo, también el día jueves, tenemos programado nuestro pasacalle, que es ya tradicional, aquí por las principales calles de nuestra querida ciudad de Aplau. Empezaremos a las 5 de la tarde, con todo el instituto participando en forma alegre y haciendo conocer este tan bello motivo que es el aniversario, bodas de plata de nuestro instituto. Posteriormente, terminado el evento del pasacalle, y con todos nuestros invitados, que seguramente nos seguirán por las diferentes arterias, llegaremos a nuestro instituto y inmediatamente empezaremos nuestra serenata de aniversario. Para lo cual, como se puede apreciar acá a nuestra espalda, los alumnos con mucho cariño y esmero se han preparado para mostrar su mejor talento en esta oportunidad, y compartir con la comunidad. Y asimismo, también, gracias a la municipalidad provincial, estaremos contando con una orquesta que nos hará bailar un momento, que son los hermanos González. Entonces, para esto, estamos invitando a toda la comunidad, a nuestros exalunos que se han organizado muy alegremente en esta oportunidad para participar, a la comunidad misma de acá de Aplau. Como sabemos, nosotros tenemos una serie de exalunos que elaboran, prácticamente tenemos en todas las instituciones alumnos del instituto, y esa es nuestra fortaleza. Entonces, los invitamos a que vengan en forma alegre, sana, a divertirse, que acá los esperamos con los brazos abiertos, ¿no? Y que esto sea motivo para realzar realmente a nuestro instituto, que es un instituto que 25 años ya viene de labor interrumpida en nuestra provincia. Y asimismo, el día viernes, tenemos nuestra ceremonia central de aniversario, la cual será realizada en la plaza de armas de la localidad. Para esto, empezaremos siempre pidiéndole a Dios para que nos acompañe siempre y seamos fuertes con la liturgia de la misa a las 10 de la mañana, y posteriormente tendremos todas las ceremonias centrales en el frontis de la municipalidad, para lo cual se ha programado una serie de actos, como es el reconocimiento a los ex directores del instituto, a los primeros docentes, al gestor de este instituto que fue el señor Edi Medina Collado, y de tal manera que nosotros sintamos la presencia de la comunidad y nosotros debemos sentir también la comunidad y que somos agradecidos a este pueblo de Aplau y dar nuestra, como diría, nuestro mejor esfuerzo. No es tan, yo considero que no es tan nutrido ni tan estrambótico nuestro aniversario, pero sí es preciso y conciso en cuanto a sus actividades, porque también nosotros no podemos perder, distraer muchas horas en estos temas, hacer sentir, pero también no descuidarnos de esa parte académica. ¿Qué le podría usted decir a los jóvenes que todavía no forman parte del Instituto Castilla, que quieran formar parte de este viejo instituto, y qué carrera está brindando actualmente? Mire, como es, ya nos hemos ido fortaleciendo como institución de educación superior, y el éxito que alcanza nuestros egresados es excelente, de tal manera que ya la comunidad sabe que existimos, ¿no? Y ese llamado, ese llamado a todos los jóvenes ingresados, que aún no han decidido seguir una carrera técnica, que acá en el Instituto tenemos las tres carreras que son fortaleza para nuestras actividades productivas acá en la provincia, que son enfermería, técnica, producción agropecuaria y contabilidad, ¿no? Que son carreras que nosotros consideramos que son las necesarias, pero que no excede esto, no esté excepto de que también necesitemos otras carreras. Asimismo, también hacer el llamado a todos los exalumnos que aún no se han titulado, ¿no?, para darle la oportunidad y que juntos de la mano nosotros podamos terminar nuestro producto, porque es como que uno saque una cosecha, ¿no? Este, a medio terminar no siente una satisfacción, ¿no? Lo que nosotros necesitamos terminar es un producto terminado y de calidad.